En defensa Con el plan BW de Autohorro Volkswagen Podéis tener tu ámaro, que con las adjudicaciones se guardan la cuota 3 Informate más en autohorro.com.ar Leo levanta con la derecha Al otro lado para Acuña Acuña contra Johnston, va al piso Johnston Le vuelve a cara a Acuña, Acuña agacha la cabeza Y encara, frena abruptamente Tira para Lisandro Martínez, la salida de Argentina Con el entreneriano de Gualeguay Lisandro Martínez para Leandro Paredes, la frena Y la saca, Paredes coloca por alto a la derecha Lindo envío para Di María, corre, no la puede bajar Laterales para Canadá McDonald's y lanzó El nuevo Maccombo, grande leyenda Con 5 cartas de los campeones del mundo Autoservicio mayorista, Dulcender, todas las marcas Al mejor precio, y en un solo lugar Avenida Calcha, aquí 918 en Quilmes, ahora también Sector Refrigerados, venía a conocernos Saque de costado para Argentina, en ataque Cerquita de su entrenador de Scaloni Lo hizo Molina, Molina que la entregó Atrás para Leo, Leo para Molina, Molina para Depol Depol para Leo, se aproxima al área, iluminate Leo Leo la tiró en cortada, entra Macalister Macalister la tocó, Julián, tiró Gol, gol nuestro Gol, gol nuestro Gol, gol nuestro Gol, gol nuestro Gol nuestro, gol de Argentina La tiró Messi al área Para Macalister, un toque distintivo De primera de Macalister para Julián Mi lindo Julián Que definió con el arco desnudo El arquero se había quedado A mitad de camino Con el arco desnudo, Julián Viste da ilusión a Argentina En un partido complicado ante Canadá Argentina en casi 4 minutos del segundo tiempo En el día de la bandera En el día de la bandera Mi lindo Julián Julián Álvarez Julián Álvarez, el jugador con más case Argentina 1, Canadá 0 Gol, 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 gol Si no era gol, era penal De lateral A Messi Messi por una bola muy buena A espalda de los centrales Dale Y va leo, 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 leo La peinó para Julián Julián no surda Enganchó Julián Le pegó Tapó el arquero Tapó, crepó Con la mano izquierda ahí abajo La tiró al córner Lo tuvo Julián de nuevo Macalister De 9 Fue a buscar la pelota de Messi A espalda de los centrales El arquero le hace penal Pero la deja muerta ahí Macalister Para que llegue Con el arco vacío Julián Que recién tuvo el segundo Se despertó el campeón del mundo Córner para Argentina Los ojos del estadio Se posan sobre Lionel Andrés Messi El rosarino tiene que levantar Desde la punta derecha Próximos ojos Pensá en Macro La sacó de inmediato Lo Celso abrió Sobre el costado izquierdo Y se viene Argentina El toca al medio De Acuña para Lo Celso Toca para Messi Que arriba al área Iluminate Leo Y el latino Contrado para Lautaro Tirol Gol Nuestro Gol 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 Nuestro Gol Gol de Argentina Lautaro Lautaro Martínez Trasladó Leo La tiró en cortada Para Lautaro De primera definió De la salida desesperada Del arquero Crepó Un pase propio Del mejor jugador del mundo Para Lautaro Que definió Por entre las piernas Del arquero De Canio Y adentro el bayense Lautaro Martínez Del predio Tita Matiusi Al mundo Argentina lo define Lo liquida Argentina 2 Argentina 2 Canadá 0 Que partido duro se nos presentó 43 minutos 43 minutos Muchachos Del segundo tiempo Argentina 2 Canadá 0 Es el primer partido de esta copa Yo lo sé Pero gritamos los goles de Argentina Con alma y vida Porque sabemos De lo que estos tipos Son capaces Porque poco importa Lo que digan los demás Y aunque piensen Que estamos locos Así se gritan los goles Los goles de Argentina Por Radio La Red Porque así sentimos el fútbol Y así Vivimos la radio Es un gol extraordinario Es un gol fantástico Porque nos quedamos Con el pase de Messi Y la definición de Lautaro Pero el gol nace Desde la defensa Una maravilla de toque Para acá Para allá Siempre había uno Que se sumaba Al ataque Una opción de pase La termina Lautaro Pero la tocaron todos Golazo extraordinario 2-0 Está en la cancha Montiel El último cambio de Argentina Cerroch Sí, Montiel por Molina Y Tagliafico por Gracias por ver el video Gracias por ver el video